Chivo hermanos pues, que viajecito, aquí andamos parados, nos quedamos tirados en medio de la nada, que se pilaran, ya vinieron, votos, la Guarda Nacional está ayudando, aquí en plena carretera, nos mandamos un saludo y liquidados, mañana con todo, mañana ganamos. Fabián, ¿siempre se iban las chivas a Toluca en camión? Yo creo que sí, no sé, bueno hoy la carretera es menos tiempo, antes hacías ocho horas, seis horas. Y ahora hicieron peor. Hoy hicieron quince, pero bueno, porque no le echaron gasolina al Leaño Neta. Ah, pero mira, se subieron a la Leaño Neta, ya está. Mira, ahí está, Leaño se consiguió eso. Es increíble que un equipo de primera división, un equipo como Chivas, que es una de las nuevas instituciones, le pase esto, perdón, pero a ver, no te puedes fallar el autobús, digo, entiendo que son fallas, que no, o sea, pero me parece, a ver, lo del avión, cada quien, ¿no? Me parece que hoy, con los tiempos del aeropuerto y toda esa parte, pues a lo mejor en carretera te hace, pero a ver, nada más este parece que viene de Huastepeca ahí con la almohada, o sea, por el amor de Dios, o sea, tantito respeto, Dios, o sea, qué cosa. Pero bueno, parecen de excursión, ¿eh? O sea, parecen de visita guiada, digo, perdón, pero. ¿Tú lo ven que viajan así? Llevan tu almohada cuando vas en un viaje de 3, 4 horas para dormir mejor. ¿Sí? 6. Ah, muy bien. 6 horas. Está bien, qué bueno. 6 para 10. Pero esto no es culpa de los jugadores. No, 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 no. Esto es logística en completo. Porque generalmente este tipo de viaje lo hacen en Charco, ¿no? Pero en Guadalajara, Toluca, son 4 horas, ¿no? En carretera. Hace 40 años, Eduardo de la Torre. 5 horas en camión. 5 horas. Hace 40 años, ¿tú te ibas en autobús de Guadalajara a Toluca? Sí. Autobús. Sí, sí, sí. ¿Y hacías 8 horas? Sí. O sea, es normal para las chivas, entonces. No, el tema... ¿Te estás diciendo hace cuánto? 40 años. Era normal hace 40 años, ahora ya no es normal. Ahora yo te apuesto que esos viajes los hacen en Charter, ¿verdad? Sí. Quizás el presupuesto está muy corto en este momento. Tema, Yayo, llevan toda la temporada viajando en autobús. Ahora, te voy a decir una cosa. Toda la temporada han viajado en autobús. No veas que van a Tijuana también en autobús, ¿sí? Ahora, con todo el debido respeto, ¿han jugado como para que les contraten Charter? Pues tampoco, ¿verdad? Entonces, o sea, digo, entiendo esa parte. No, bueno. Las planificas desde un principio de temporada. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. A ver, bueno, ahí va la imagen que más te gusta, la de la almohada, por favor. No, 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 es increíble esta de... Repite, por favor. Saliendo de Tepetongo, ¿no? De la excursión de Tepetongo. Me acordé cuando íbamos a las pirámides de excursión. Sándwich de huevo y tu inflable, vámonos a Tepetongo, ¿no, hermanito? ¿Qué cosa? Mira, mira, mira. Que juegue nada más, no, bueno. No, 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 no. No, sí, sí, la verdad sí es. Pero es que dice Fabi, ¿qué es para que juegue? Es anormal. Es lamentable. Lamentable, anormal. Es triste, ¿no? El equipo más popular de cualquier país, ¿eh? Viajes y... No, aparte hoy te voy a decir una cosa, y eso ya es un poco más serio. Hoy, como está la situación en las carreteras del país, hasta por seguridad, ¿eh? Por la seguridad. Sí, porque estamos haciendo de noche. O sea, por seguridad. Empezando la temporada, Chivas dijo que iba a evitar los viajes en avión por tema de salud, por tema del COVID y para evitar tumultos en el aeropuerto. Saluda al bolsillo. Toda la temporada, toda la temporada viajando en el bolsillo, ¿no? Pero que no digan mentiras, o sea, esto es lamentable, de verdad. Pero a ver, o sea, creo que no era mala idea por la cercanía de Toluca a Guadalajara. Pues son seis, siete horas, ¿no? No, pones cinco horas ese Yayo, que es el que va muy seguido para allá. Es que de punto a punto son mínimo seis horas. Bueno, seis horas. En camión. En viernes. El problema es... Principio de vacaciones. El problema es... Tráfico. Pero, hombre... No había boletos de ahí. Es una locura. O sea, si te vas en autobús, por lo menos verificas que el autobús esté bien, ¿no? Digo, a ver, perdón, pero... No, por supuesto. Si no es un mecánico, tampoco. O sea, pues también. No, manda el autobús a Toluca. Los jugadores, no, no, Yayo, pero a alguien en el club, que lo revise, que todo ande bien. No, pero eso no puede. Ahora, si tuviera un autobús como equipos europeos que se manejan en carretera... También se echan a perder. No, 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 pero bueno, son unos autobuses de primer nivel. Sí, este autobús no es moderno. Como el de la América, que les acaban de regalar, ¿no? Es más o menos la misma marca, ¿no? Sí, es de la misma marca, claro. Ahora, este tipo de cosas creo que llega un punto en el que sí le puede afectar al año la planeación de un partido, ¿no? Porque en lugar de llegar a la 1 o 2 a la hora de comer, llegas a las 8 o 9 de la noche, después de cena, me imagino que pasaron a echarse unas hamburguesas ahí en el camino, no sé, cualquier comida. Unas de hongos. Claro, o sea, tú, no una sopa de hongos ahí, la marquesa, ahí, vámonos, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!